Señoritas hermosas, hoy vinieron a bailar, hoy vinieron muy contentos Y hoy vinieron muy gritones también Hoy vinieron con muchas ganas de volver a amar Creo que le extraño y me desespero Al pensar en los momentos que han pasado todos En el tiempo que le di, lo falaste Esta canción se ocupa a un grito recupere ¡Adiós! 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 En mis sueños los prohibí, olvidí vivir y para ellos, por seguir los puros malos y por respetar, y me olvidé de mí, no soy infeliz. Creo que mi alma se ha secado de tanto amar y yo en tristeza me acombro y nunca doy el dolor. Y en mis sueños yo pienso a ella, creo que si ha llevado mis ilusiones, y en la luz de los botones de la barriga, a ella le creeré todo sin perdida, y me conectan otras que la bonita. ¡Viva! Tuvia de fuerzaera de gran amor y yo en tristeza me encuentro mis secondario, y yo en mis panas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!